La DEMOCRACIA Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente su libertad Yo quiero decirles algo que para mí es muy importante y yo creo que para toda la gente la democracia es muy entretenida ¿Entretenida por qué? La noche, por ejemplo la noche deja de ser una amenaza porque todos sabemos que... bueno, pero deja de ser una amenaza y se transforma en una oportunidad para conversar intercambiar puntos de vista reírse y por cierto amarse Yo los quiero invitar a todos ustedes este 14 de diciembre a recuperar algo que para Chile es muy importante la alegría en Chile siempre hubo alegría Yo diría que estos años hay que tomarlos como un paréntesis Ah, entre paréntesis Si yo estoy aquí es obvio que voy a votar por don Patricio Elwin ¿Y usted? ¡Gana la gente! ¡Elwin presidente! ¡Gana la gente! ¡Gana la gente! Muchos historiadores se han preguntado cuál fue la razón de fondo del notable auge que experimentaron las naciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial y al respecto hay consenso en que el principal factor fue la estabilidad política y social y el pilar fundamental de esa estabilidad estuvo en un movimiento sindical poderoso con amplio respeto a sus derechos y comprometido con los grandes objetivos del crecimiento económico Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental Pinochet y sus ministros nunca cumplieron su palabra récord de cesantía 30% dirigentes asesinados plan laboral que permite el despido arbitrario y restringe el derecho a huelga dirigentes encarcelados sueldo mínimo 18.500 pesos desmantelamiento de sindicatos reducción del subsidio maternal dirigentes relegados El gobierno de Patricio Elwin introducirá cambios profundos en la legislación laboral para lograr justicia equidad y participación Las organizaciones sindicales serán fuertes autónomas representativas y financiadas El gobierno garantizará el derecho al trabajo y su protección y procurará estabilidad laboral La terminación de los contratos de trabajo será siempre con causa justificada y la indemnización por años de servicio no tendrá los límites de la actual legislación En el gobierno de Elwin habrá una efectiva protección de la mujer trabajadora y un respeto absoluto del fuero maternal Nos preocupa la situación de los campesinos y en especial de los temporeros quienes en acuerdos colectivos podrán alcanzar condiciones salariales dignas Habrá una efectiva protección del fuero sindical y la negociación colectiva se dará en la empresa supraempresa y por tarifados sectoriales Invitamos a trabajadores y empresarios a construir juntos el nuevo mundo del trabajo que traerá paz justicia social y estabilidad democrática Vamos a ser pagados con un mejor salario aunque no creo que va a ser muy grande porque tenemos que empezar calmaditos son cuatro años son cuatro años que tenemos que ir los calmaditos porque como se dice nos vamos fuerte nos vamos a la cresta de nuevo Compañera compañero trabajador joven mujer trabajadora yo te llamo a votar por Elwin Don Patricio Elwin es nuestra esperanza los trabajadores que hemos luchado 16 años por conseguir la libertad y la justicia para nuestro país este es el momento los que quieren continuar en el poder los continuistas de Pinochet no tienen nada que ofrecer salvo la marginación la violación a nuestros derechos e insistir en marginarnos por eso queremos reformas laborales votemos por Elwin queremos justicia social votemos por Elwin tu compañero que sabes lo que ha costado negociar colectivamente con la actual legislación laboral del régimen militar tu sabes por eso vota por Elwin para que la cambiemos y hagamos las reformas racionales que necesitamos para tener un equilibrio junto a los empresarios y negociar en libertad de condiciones anteayer tuve una experiencia curiosa con los trabajadores del puerto en Valparaíso yo les dije ustedes deben saber que a mi hay mucha gente que me dice tu vas a asumir el 14 de marzo y a la semana siguiente te vas a encontrar con los obreros portuarios haciéndote huelga y parándote los embarques de fruta y todos me gritaron no categóricamente en este momento necesitamos y tenemos que elegir un gobierno sólido que cuente con tres factores una mayoría electoral lo suficientemente grande como para que su autoridad sea incuestionable un amplio espectro de apoyo político en el parlamento para que las leyes no queden estancadas y lo más importante el apoyo la comprensión de las organizaciones sociales de trabajadores poblacionales profesionales estudiantiles lo más valioso de un pueblo es su gente la gente que con su trabajo contribuye a ir creando el porvenir de la patria Patricio Elmi presidente de todos los chilenos